Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo trabajar con Hugging Face Hub, con la CLI específicamente, y bueno, vamos allá. Es un tema, no, posiblemente no es lo más interesante del mundo, pero bueno, es algo que tenemos que, al menos, saber algunas de las cosas que nos van a venir bien para interactuar con los modelos que tenemos allí y cuando, por ejemplo, tenemos que o crear un dataset o modificarlo, o cuando hacemos un fine tuning de un model, pues algunas de las cosas que tenemos que hacer están completamente relacionadas con el manejo, tanto de la CLI como el propio SDK que tiene Hugging Face Hub. Lo primero que vamos a ver es la librería, la librería para instalarla, bueno, yo os recomiendo que os instaléis un entorno virtual, ya sea con conda, mini conda, virtual en bar o menú, lo que queráis, eso es como vosotros queráis, porque esto, a fin de cuentas, la librería es una librería Python que vais a tener que tener instalada en un entorno. Y eso aplicará para el entorno, aunque luego el caché que se utiliza es común para todos los entornos y si bajáis un modelo, pues lo vais a tener disponible para todos los entornos. En cualquier caso, si tenéis múltiples entornos y hacéis un switch de uno al otro, lo que sí que tenéis que tener instalado especialmente, bueno, da igual, si trabajáis tanto por línea de comando como trabajáis con el SDK, pues tenéis que tener instalada la librería. Luego os voy a pasar la serie de comandos para que veáis una serie de cosas y como, bueno, son unos pocos trucos, unos pocos ejemplos de cómo trabajar y la documentación. Para instalarlo, bueno, yo como veis estoy dentro de un entorno conda que me he creado, en él ya tengo instalado el Hugging Face Hub y bueno, pues tenéis varias opciones. Podéis instalarlo directamente desde PIP, podéis instalarlo desde la fuente, desde el propio repositorio y también los podéis instalar desde Conda. Si ya tenéis instalado el Hugging Face y os da algún problema, podéis tratar de instalar solo con la opción CLI que es esencialmente lo que vamos a ver en este vídeo, el Command Line Interface para que interactuéis desde la línea de comando con el Hugging Face, con los repositorios, con los modelos y con todo lo que podemos hacer ahí. Bien, para saber si tienes instalado correctamente el Hugging Face, una vez que lo habéis instalado, no vamos a hacerlo porque, bueno, es un poco ridículo porque ya lo tengo instalado, pero lo dicho, estas son las tres opciones, podéis tener, lo más sencillo es instalar esto y en caso de que os dé algún problema al ejecutar este comando, pues bueno, entonces volver a instalar el... o lo podéis instalar desde la fuente. En mi caso, como tenía un directorio Conda con el principal selector PIP, no me lo reconocía, lo tuve que instalar desde el Conda Forge y bueno, esto ya os digo, solo lo utilizáis en situaciones de emergencia porque una vez que habéis instalado el Hugging Face Underscore Hub tenéis instalado ya la CLI. Bien, la CLI, como cualquier otro programa por línea de comandos, pues bueno, lo tenéis ahí, es un binario que nos instala y tiene una serie de comandos, de opciones. Vamos a ver las más importantes. Una de las más importantes es el login para que os agilice bastante la interoperatividad con Hugging Face en caso de que tengáis que acceder o trabajar bastante con los modelos de Hugging Face. Para hacer un login... Vamos a pasarlo a la otra pantalla para que los tengan los dos abiertos. Para hacer un login en Hugging Face os recomiendo que tengáis... que os queréis una variable de entorno, ya sea en el... si es un entorno Unix lo metéis en el fichero de arranque de vuestra cell y si no, y si estáis trabajando en un entorno Windows lo metéis en las variables de entorno de sistema. Entonces, una vez que tengáis... esto sería como haríamos un login en un entorno Windows lo mejor es darle el nombre que normalmente reconoce Hugging Face en cualquier entorno. Esto, por ejemplo, es automáticamente te lo reconoce en Kaggle o en Google Collab, o sea que lo mejor es darle el nombre que reconoce él va a buscar siempre una variable con este nombre en tu sistema operativo con lo cual, cuando la definas, puedes definirla con otro nombre pero bueno, lo mejor, yo digo, para no llevar a equívocos luego, definitela con lo que recomienda Hugging Face que es HF underscore token y mejor que mejor. Como estoy en un entorno Windows utilizamos esta nomenclatura yo ya he metido la variable y las variables de entorno de Windows darme un segundo por los que no estáis familiarizados con eso a ver dónde está esto un segundito que os lo busco variables de entorno si no habéis entrado nunca a las variables de entorno os vais a System Properties variables de entorno y aquí las definéis de acuerdo una vez que ya tenéis la variable de Hugging Face o sea, el token de Hugging Face creado por cierto, claro, tenéis que tener una cuenta en Hugging Face y tenéis que haber creado un token con permisos de escritura para poder hacer todo esto algo que si no lo tenéis si no lo tenéis hecho no os va a funcionar esto, por cierto por cierto, en la parte de tokens si os vais a vuestra cuenta de Hugging Face a Access Tokens tenéis que crear uno allí y ese sería el que pondríais os recomiendo que pongáis uno de escritura para poder también cargar modelos, cargar dataset o lo que necesitéis de acuerdo una vez que tengáis eso hecho el token para hacer un login lo podéis hacer como veis en la pantalla Hugging Face el token guión guión token en Windows las variables de entorno van con el con el porcentaje H nombre de la variable porcentaje y esto añadirlo a la a la grid credenciales para el Hugging Face al final es como un repositorio entonces esto te sirve para que el token lo tengas añadido también a tu entorno GIT le das ahí y bueno pues esto te hace el login satisfactoriamente y como ves en tu home directory te va a dar de alta un o sea te va a crear en la caché un token para esta sesión una vez que cierres esta shell esto no te es válido ya si estuvieras en en Unix lo mismo sería de esta manera habrías tendrías que haber hecho un export de la de export hf underscore token y la variable y el y el token que que tengas el la credencial que tengas y luego para acceder a ello Hugging Face leilogging y bla 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 lo mismo pero con cuando accedes a la variable de entorno en los sistemas Unix es diferente esto aquí no me va a funcionar con lo cual finito una vez que tengas hecho el login lo que lo primero que puedes hacer es ver tus variables de entorno dentro de Hugging Face y esto se utiliza con o sea se hace con Hugging Face CLI y en V no environment y aquí te dice todo como como está configurado tu acceso a Hugging Face Hub ¿de acuerdo? donde tienes la caché una serie de variables para el linkado de los de los ficheros que descarga el tema del download esto lo lo explicaremos que es bastante importante para evitar que que haya repeticiones o cortes en la en la en la descarga y luego pues tú ves que que tenéis una serie de librerías que él considera importante para el trabajo que se suele hacer en Hugging Face y las que no tienes pues obviamente yo no las tengo en este entorno pues no me las no me las muestra quién eres dónde tienes el toque donde estás trabajando y las diferentes versiones de las librerías estoy con Python 3.1.11 en un Windows y esta es la versión de mi Hugging Face Labrary ¿de acuerdo? bien ¿cómo podemos hacer para descargar ficheros? que es una de las cosas que descargar ficheros o modelos bien lo primero pues hay un comando dentro perdón nos he enseñado si queréis ver lo que lo que tenemos aquí pues como os digo es un es un binario y tiene una serie de comandos y dentro de cada comando tiene una serie de parámetros si haces aquí por ejemplo login pues te aplica los etcétera 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 a cualquiera que vayáis por ejemplo repo esto es para trabajar con alguno de los repositorios crear un repo en en Hugging Face bajar ficheros descargar ficheros lf lf enable large files es para para activar el que pueda bajar ficheros largos porque esto los repositorios normalmente da problemas esto solo es un comando es activarlo desactivarlo y aplica al pad que tú le digas o al directorio bien vamos a bajar un fichero lo primero un único fichero y como lo bajarías pues bueno te refieres al comingface de ley download el nombre del repositorio donde quieres bajar y el nombre del fichero donde te lo va a bajar si no especificas nada te lo baja la caché veis esto una vez que lo ha descargado te especifica donde lo ha dejado vale podéis bajar un modelo completo vamos a bajar el este modelo que es pequeñito porque si no se pega bastante tiempo hubinface download microsoft el florence 2 base que son unos 400 y pico gigabits y esto pues no lo va a bajar a la caché de nuestro hubinface lo empiezas a empieza a bajar y bueno esto es lo mismo que según estáis acostumbrados a ver cuando cargáis un modelo en vuestro notebook o lo cargáis lo cargáis por primera vez desde desde vuestra aplicación una vez que está descargado pues ya si estáis en el mismo entorno bueno si ya en cualquier entorno os lo digo si tenéis acceso a la caché desde con otro usuario pues a lo mejor hay que mirar los permisos pero si no si tenéis acceso a la caché aunque estéis en otro entorno ya sea virtual environment conda o lo que sea vais a tener acceso a esta caché porque como os fijáis está en el perfil del usuario no está ni en el conda environment ni en el ni en el virtual environment está a nivel de honda directory del usuario bien esto tarda unos segundos lo paramos un segundo hasta que termine bien esto ya ha terminado y ahora vamos a ver donde nos ha dejado el Florence con el comando scan caché vais a poder escanear una caché y como veis aquí tengo una serie de modelos y aquí veis que tenemos el Florence veis cuando ha sido descargado unos segundos atrás si hacéis un scan caché podéis ver las las acciones o sea se puede por defecto la caché te la pone en el home directory pero puedes luego veremos como también especificar un directorio para que se guarden imagínate que no quieres que aquí se están guardando en mi disco duro en mi home directory si no quiero si quería por ejemplo ponerlos en una carpeta compartida en la red pues podría especificar otro directorio para descargar ese ese modelo ese fichero lo que fuera esto lo puedes hacer tanto por línea de comando como por programáticamente usando la SDK bien que más podéis bajar vamos a crear un directorio test por ejemplo vale entonces ahora vamos a bajar un fichero exclusivamente de un solo y el directorio lo vamos a llamar aquí a punto barra test de acuerdo este mismo y te baja un fichero bueno estos son 9 gigas y pico esto es tremendo lo vamos a parar vamos a bajar otro fichero más pequeñito un segundo efectivamente aquí tengo uno y perdonad era local dir test lo borramos lo pegamos de nuevo y ahí pues bajamos el fichero únicamente si ahora entramos en test pues tendréis ahí estos windows a veces se me equivoco y ahí tienes tu fichero si quieres bajar también un modelo completo a otro directorio pues lo hacéis igualmente que aquí esto por ejemplo vamos a especificar el mismo modelo de antes y en vez de especificar a la caché pues lo especificáis a un modelo en concreto entonces ahí lo podemos empezar a bajar y como veis empiezo a bajar de nuevo los ficheros y si vamos ahora estaba dentro de test y ahí lo tenéis de nuevo lo único que ha hecho aquí como ya lo tenía bajado ha sido copiar de la caché aquí por eso ha ido tan rápido como veis estaba dentro de test por eso me ha vuelto a crear otro directorio que se llamaba test si ahora quisierais subir un un fichero a un repositorio o a un modelo que tuvierais dentro de de HuginFace como bien sabéis en HuginFace a ver si lo encuentro donde está mi aquí está mi cuenta entonces podéis crearos podéis crear un modelo un un dataset o un o una organización dentro de de vuestra cuenta entonces podéis subir a a ese modelo a ese dataset o lo que sea podéis subir un fichero o múltiples ficheros a la vez ¿cómo se hace? pues exactamente lo mismo que habéis visto para download pues hacéis para upload para subir por eso como os decía antes os recomiendo que tengáis uno de escritura porque si tenéis uno de lectura no vais a poder escribir dentro de de vuestra cuenta entonces por ejemplo vamos a subir de aquí si tomamos el comando copy ahí me voy aquí tenéis que especificar la CLI upload el tipo de repo si hacéis aquí un help en upload vais a ver que tenéis tres tipos de space datasets y modelo luego esto esencialmente funciona como un repositorio como un repositorio en github muy 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 parecido no es tan completo pero sí que puedes especificar revisiones commit message crear una 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 pr o sea es es bastante similar a trabajar con un repositorio no nos vamos a meter ahora como se hace una pr ni como se hace un commit solo os digo que es que es muy similar a trabajar con un con un repositorio si queréis subir un fichero que sería como hacer un push entonces pues le pasas allí y por ejemplo vamos a subir este fichero de aquí configuración florence a ese estamos donde si configuración florence py y esto pues en principio te lo subiría si ahora te vas a tu plugin face no este no es he hecho yo he traído lo que no debía y si entonces aquí haces un refresh a esto pues verás que tienes ahí tu fichero de jubes y una de las partes que hay un tema bastante importante que es para que el tema del timeout en los tanto en los downloads como en las los uploads hay una variable que te controla por defecto que te controla el tiempo en el que salta un timeout si haces plugin face environment como os decía antes hay una serie de variables aquí abajo estás aquí y hay una que te está diciendo cuando va a hacer un retento o cuando va a dar más bien cuando va a dar por fallido un una descarga e iniciarla de nuevo entonces esto es cada 10 si a los 10 segundos no ha recibido un chunk un trozo del fichero te reinicia esto en algunos escenarios donde las conexiones no son muy buenas pues es mejor ampliarlo pues a 30 incluso a un minuto para que no te salte el timeout constantemente habréis visto que en algunos entornos pues se está dándote este es más bien es un warning el que te da tiene que ser muy muy mala la conexión para que falle pero si es cierto de que en un momento dado te puede estropear si es un modelo muy largo pues es bastante desagradable porque a lo mejor te pegas otras dos horas esperando a que se cargue el modelo entonces antes de descargar el modelo pues dependiendo en qué sistema estás si estás en un windows te vas a las variables de entorno también lo puedes hacer un set desde aquí set variable con igual a 30 como estamos haciendo aquí esto sería para un entorno unix perdón un ilus export de la variable y le das un nuevo valor aquí serían 30 segundos si lo tuvieras que hacer en windows set el porcentaje variable terminas con porcentaje igual a 30 si una vez que hubieras terminado el eso vuelves a comprobar cuál es el entorno de tu en 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 que tengas la variable aumentada al valor que tú que tú deseas y lo último es el tema de la caché que en un principio del eterno scan caché esto será lo último que hagamos para scan caché bueno vamos a hacer una cosa vamos a bajar un fichero a otro a otra caché por ejemplo este que teníamos antes por ejemplo vamos a bajar de mi directorio o de el gpt donde estabas bueno gpt config 2 lo bajamos a otra caché un segundo bien como veis aquí he bajado solo el fichero del modelo gpt2 el config json a donde al punto barra path to caché me olvidaré de borrar eso pero veis aquí me ha creado el directorio path esto sería que estoy utilizando otro directorio para cachear los modelos como os decía antes cdpad cdpc cdpc y aquí ahora veréis con el unix ahí tenéis model gpt2 y aquí ya lo organiza como si fuera un repositorio esto es un repositorio de toda la vida vale bien entonces lo último que vamos a ver es el el scan vamos a ver un comando otra vez scan 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 caché esto es lo que lo que vimos antes esto nos dice si no especificas directorio va a mirarte el directorio por defecto que es en tu home el punto caché de cubing face y ahí tienes todos estos si queréis borrar todos los modelos pues lo que podéis hacer es directamente si queréis borrar lo que hay en el en el home en el en el por defecto cubing face delete scan caché y te borra todo esto ahora mismo un segundo que me olvido hacer bien ya está ha costado un poco pero bueno el problema es que en los sistemas y windows cuando haces el delete que caché aquí pues no puedes no te es un sistema en el que no te puedes manejar con este multi menú entonces hay que hacerlo con un comando especial que es deshabilitando el tui entonces vais a ver que aquí hay que hacer una operación un poco más compleja hay que abrir un fichero ahora veréis que este fichero que os pone aquí en texto lo abrimos con el notepad y entonces una vez que lo has abierto tienes este fichero entonces ya te da aquí las instrucciones de cómo tienes que borrar entonces lo que haces es los modelos que quieres borrar de la caché en este escenario si no los podría seleccionar de la caché directamente vamos a borrar todos estos este ver un case vale una vez que ya estás de acuerdo le dices que es yes le dices continuar no y ahora te dice que ha encontrado estos tres modelos para borrar le dices que yes confirmas y ya lo tienes borrado si ahora volvemos a hacer la misma operación si os fijáis aquí hemos borrado los modelos los tres primeros que son el m6 toxichar sentence transformers y ver un case bla 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 masking entonces si ahora volvemos a hacer el delete caché veréis que estos modelos ya no los tenemos aquí en la lista entonces si quieres borrar toda la caché bueno o los puedes ir elegiendo si estás en un linux o unix lo puedes ir elegiendo aquí con el espacio el space lo que os digo es que con el space aquí no funciona pero si no podéis hacerlo como os he explicado que es bueno también lo puedes hacer también no es muy complejo tomamos el fichero de nuevo lo vuelvo a repetir lo hables con el notepad o con el estoy hablando con el notepad plus plus y de esta manera pues bueno ahí tenemos vamos a quitarlos todos el tiny random este el fee este no lo quiero quitar estos son 16 gigas no lo puedo usar en el veis aquí que os va diciendo el tamaño que tiene este es un modelo extrude este si no me 3,5K este no está correctamente bajado o sea que lo quito también este los senovatini random son modelos que digamos son de pruebas roberta causal este también lo quitamos no nos vale el google triflan lo quitamos vale y bueno voy a dejar alguno para luego para el siguiente vídeo los quito entonces ahora aquí en la interfaz le dices que no el tal detecta ahora que tienes una serie de modelos dice si quieres borrar yes y confirmas si ahora volvemos a ejecutar el scan caché por ejemplo para que no hoy vamos a sacar esto scan caché y ahora veríamos lo que tienes en la caché de acuerdo pues ya veis que aquí ya quedan solo tres modelos y hemos hecho una limpieza de la caché bastante considerable bueno eso es todo ahora os pasaré todos los comandos los subiré al repositorio para que podáis reproducirlos en vuestro en vuestro entorno y bueno pues como os digo no es el tema más apasionante pero bueno son de las cosas que hay que saber cuando estamos trabajando con 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 pues porque bueno al final todo todo tiene su tiene tiene su impacto y tiene su valor muy bien eso es todo espero que os haya gustado como siempre os digo si os ha gustado dadle un like suscribiros al canal si no lo estáis hecho he hecho ya y compartir con vuestros amigos y colegas para hacerme para ayudarme a crecer en youtube gracias un saludo hasta pronto